Nació en Argentina, vivió en Londres y Madrid, pero actualmente vive el sueño americano. Juan Pablo Di Pache, la entrevista a continuación. El season final de Fuller House, ¿cómo te sientes? Genial, la verdad porque es que es el fin de un periodo de la vida de mucha gente y los episodios son geniales, son muy divertidos y tienen mucho corazón. Fernando es un regalito, la verdad, de personaje porque me dio la opción de no tomarme para nada en serio, cosa que es muy sano y al mismo tiempo de poder hacer reír, ir a trabajar para nosotros. Para mí sobre todo era ir a hacer el ridículo todos los días al estudio y ver cómo este personaje podía ser lo más payaso posible. Yo estaba muy acostumbrado a hacer drama, a hacer cosas más serias y estuvo genial tener tanto tiempo aprendiendo lo que es la payasada adentro de una sitcom, que es bastante difícil también, es un género muy específico, muy único. ¿Qué similitudes tiene Fernando contigo? ¿Qué similitudes tiene? Bueno, yo en la cabeza también tengo cinco años, o sea que en eso somos parecidos. Divertido, es divertido. Ok, ¿por qué estamos standing here? I'll drive. I was the famous race car driver. Yeah, but she's my fiance. Good point, you drive. Wait, wait, wait. Fast and the furious howl on three. One, two, three. Family. Él es un histriónico, un loco absolutamente desatado. Yo soy un poco más controlado, pero cuando estoy entre amigos y eso, sí, igual. ¿Qué es lo que más vas a extrañar de esas largas horas de grabaciones de tus compañeros? A mis compañeros. Voy a extrañar mucho justamente a trabajar con ese equipo, en ese grupo tan lindo de gente, que prácticamente fue una familia, una segunda familia para mí. O sea, en Los Ángeles, a ver, yo llevo en Los Ángeles casi siete años y cinco años haciendo la serie. Es prácticamente toda mi vida en Estados Unidos. Entonces, ellos realmente se convirtieron en una segunda familia para mí. O sea que ir a trabajar era muy bonito porque era ya como, o sea, trabajar con amigos, ¿no? O sea que eso es lo que más extraño. ¿Golpe de suerte o qué fue? ¿Cómo crees que se dio todo este, estas películas, esta música, estos proyectos que ahorita te rodean a ti y que bueno, estás dando mucho de qué hablar? Sí, sí, tuve muchísima suerte. Pero antes de que sucediera eso, yo di muchos pasos y hubo, como se dice acá, blood, sweat and tears, ¿no? O sea, también hubo sangre, hubo llantos, sufrimiento. Y bueno, yo creo que siempre hay un momento, ¿no? El momento llega cuando uno no se rinde. Eso es muy importante. Y la perseverancia creo que es más importante que el talento. Es Tomás aquí. Bueno, tengo algo... Hola, ¿cómo... ¡Hey! Tengo algo... Bueno, creé, creé, justamente cuando empezó la cuarentena creé una serie que se llama Minutiae, que en latín quiere decir minucias, y va sobre un personaje que es un neurótico que está en su casa. Bueno, un neurótico, pobrecito, somos todos un poco neuróticos, pero este chico que se llama Tomás. Y este es el set de la serie, ¿ok? ¡Ay, está genial, eh! ¡Buen clima, buen clima! Muy currado, muy trabajado todo. Y nada, cada episodio tiene él conversaciones con, o con su terapeuta, que es muy mal terapeuta, es un pésimo psicólogo, o con su agente, o con su familia. O sea, es él en conversaciones de Zoom y lo que le está pasando esa semana. Y normalmente son cosas muy estúpidas, pero que para él son muy importantes. ¿Has preguntado lo que necesitas en esos tiempos de necesidad? ¿Qué es lo que necesitas en esos tiempos de necesidad? Que, bueno, que no estamos del todo fuera de esta pandemia. Pero a nivel LGBT, nada, mi apoyo absoluto a todos los que estén también pasando por momentos en los que se sientan como que no pueden expresarse o salir, digamos, del armario. Que sé que todavía hay mucha gente. Así que nada, todo mi cariño y apoyo. Lo más importante es que uno se haga feliz a uno mismo. Eso es lo más importante. Después vienen los padres, después viene la sociedad, después viene etcétera. Pero lo más importante es que uno sea feliz con la vida de uno, que uno haga lo que se le cante de los cojones. Eso es lo más importante. Después el resto, bueno, segundo plano. Que sigan los éxitos y muchas gracias, Juan Pablo Di Pache, por la entrevista. Estaremos muy al pendiente de todos los proyectos que estés realizando. Y chicos, por favor, continúen en sintonía de nosotros a través de las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y entre a la página de MiamiLatinews.com. Los veo próximamente. Chao, bye. Dr. Mateo, I will be late to the bachelor party. You know the old saying, duos before dudes? I don't. But I would wear that on a t-shirt around Fort Lauderdale in a second. Booyah!